Vámonos hasta San Isidro con Cari Saldaña. Cari, buenas tardes. Buenas tardes, Fátima Cristian. Hemos llegado a los exteriores del local Prima ASP debido a la denuncia de unos aportantes que enviaron un WhatsApp a exitosa comunicando de que no tienen ningún tipo de comunicación ni respuesta a sus llamadas insistentes a las líneas telefónicas que la empresa ha dispuesto para atender a sus clientes porque hay que enfatizar de que Prima ASP ha informado de que no va a atender al público presencialmente sino hasta el 1 de septiembre. Nos encontramos con Ayeli Campuzano, una de las personas que está hace semanas nos comentas tratando de comunicarte porque tienes un problema. Se ha retirado dinero de tu ASP pero tú no lo has recibido. No lo he recibido. Lo que pasa es que me ha llegado un correo diciendo que ya está abonada la cuenta. Hemos realizado el abono. Por favor, retírenle. Voy a Escoy, ya han ido dos veces. He llamado y dice que no tengo abono. De hecho, está aperturada la cuenta a nombre de AFP pero no hay ni un sol en esa cuenta. ¿Dónde está el dinero? He visto mis movimientos y se me ha descontado todo lo que está en mi cuenta. Se ha poco o mucho, se ha descontado todo lo que está en mi cuenta y no está el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué se ha descontado desde el 9 de julio y no retiro nada? No hay nada. ¿Por qué? Tú has estado llamando, enviando correos electrónicos y no tienes ningún tipo de respuesta y por eso he llegado hasta aquí a ver si tienes algún tipo de comunicación. Claro que sí, en la mañana no solo soy yo, no solo soy un grupo de personas. Éramos muchos, incluso hemos estado tratando de que nos ayuden, por favor, la información. Y lo único que nos dan es un papelito con números diciendo que insistamos. Hemos estado insistiendo desde semanas. No tenemos ni un tipo de respuesta. Hemos venido aquí exponiendo a nuestras familias al contagio y no nos quieren hacer ninguna ayuda. Llamamos, nos contestan. ¿Qué hacemos? ¿Hasta el 1 de septiembre vamos a estar así? Sí, efectivamente, Fátima, Cristian, aquí también un señor que necesita una cita presencial, que es lo que, digamos, se puede también solicitar a través del teléfono, del correo electrónico, pero nos comentan que no tiene respuesta. No hay respuesta. Nos piden para la civilización anticipada, el 95%, pero nos da un papelito. Un correo electrónico. Un correo electrónico, pero no responden nada. Y ahorita no nos dan ningún tipo de respuesta. He estado desde el 1 de julio, estoy así, y nada. Muy bien, Fátima, Cristian, en la desesperación de los aportantes que hoy necesitan una respuesta, una comunicación para atender estas denuncias. No sé si tiene alguna consulta en esto. ¿Cuál trámite exactamente, Cari, nos gustaría saber, por favor? En el caso del señor, es una jubilación anticipada, ya lo ha hecho el trámite por internet. Sin embargo, lo que necesita y lo que se dice como requisito es que el señor se tiene que acercar presencialmente. Aquí en el comunicado de Prima SP se lee de que sí se puede solicitar una cita presencial, pero hay que solicitarlo vía teléfono, vía correo electrónico. Y lo que sucede es que no hay respuesta. Llevan semanas, incluso una señora nos comentaba hace un mes, tratando de comunicarse, y no hay respuesta. Bueno, a ver, Cari, Cristian, un poco lo que se ve también con los reclamos, por ejemplo, por el servicio de luz, ¿no? Y así uno y uno se van sumando. Te dicen, haz tu trámite por teléfono, haz tu trámite por internet, pero encuentras en todos esos canales la puerta cerrada. Evidentemente, estas personas no se van a exponer de gratis, sino que ya no saben a dónde más acudir y tienen que irse al mismo lugar donde es la agencia a ver si alguien les abre la puerta y les da respuesta. ¿Cuántos son aproximadamente? Matima, Cristian, aquí solamente son cinco personas, seis, pero ¿cuántas personas estaban en la mañana? En la mañana eran unas 10, 12 personas, y se estaban yendo frecuentemente porque tenían que asistir al trabajo. Sus jefes los estaban llamando. Hay personas que tienen hijos, no pueden dejar a sus hijos menores tanto tiempo. Han estado haciendo, por así decirlo, un reclamo justo y no nos han querido escuchar. Las personas de seguridad incluso nos han tratado mal, y nos han dicho que ellos no tienen nada que ver y que solo hagan lo que nosotros hacemos de la manera que digamos. Hemos dicho que vamos a llamar a Radio Exitosa y dijo hagan lo que quieran porque no pueden hacer escándalos acá y nos empezaron a grabar. Le dijimos que era por algo justo y dejaron de grabar justo en ese momento. Y era la desesperación de las personas, era una mamá que necesitaba el dinero. Claro, en el caso de Nayeli, ella aparentemente se ha retirado el dinero de su cuenta SP a una cuenta de Scotiabank, va al banco y no tiene ni un sol. Es ahí la preocupación de estas personas que necesitan este dinero y que hay un tipo de descuento, lamentablemente no perciben este dinero. Es el caso de Nayeli y otros dos jóvenes más que estaban aquí y se tuvieron que retirar. Gracias por esa información. Y nuevamente las AFP son 12 personas, tienen que mejorar finalmente el servicio. A mí no me gusta satanizar a todas las empresas, pero la verdad, justo reclamo, no los atienen. Le dicen medios electrónicos, llama, pero a sabiendas de que finalmente o nadie va a contestar o va a haber una maquinita, uno entra en desesperación y si tiene la necesidad del dinero, va justamente. Así que yo no entiendo cómo la AFP no toma también cartas en el asunto, sale una persona a tratar bien a las personas y finalmente no solamente a prometerles, sino a efectivamente resolverles el problema.